Muchas personas que nos siguen en nuestro Instagram oficial nos hacen una sugerencia Analicen el videoclip de Ryan Castro, Guasa Guasa Y la verdad es que entiendo por qué Así que no te muevas ni un segundo porque lo que verás a continuación es otro nivel de descaro De más está explicar cómo funciona todo este negocio y por qué estos artistas hacen lo que hacen Y obedecen a quienes obedecen cuando están en proceso de desarrollo Como es el caso de Ryan Castro, quien fue reconocido como artista revolución del 2021 ¿Y qué se puede esperar de un artista que se identifica con esta frase de Arcángel? El bajo mundo me aclama y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fama Me critican porque el mejor de los novatos me creo Pero no es que me creo, es que ninguno iguala mi palabreo Así que pasemos directamente a uno de sus mayores éxitos, Guasa Guasa El video empieza enseñándonos dos figuras, las dos son hijas de Zeus Hebe, la diosa de la pureza e inocencia de la juventud Y Persephone, quien se casó con Hades convirtiéndose en la reina del inframundo Vemos nuevamente la veneración a estos dioses paganos Al igual que en el videoclip de Kobe en el ley Donde la figura que predominaba era Afrodita Lo otro que podemos observar es este altar con rosas negras Que tiene una gran connotación negativa y es el símbolo por excelencia de los rituales ocultistas Esta planta siempre ha tenido una simbología relacionada con lo fantasmal, lo oculto y el deshonor Para los alquimistas, la rosa negra estaba relacionada con la brujería y el culto a diferentes entidades demoníacas Y es que efectivamente esto es lo que está representando Ryan Castro El paganismo y el ocultismo en su máximo esplendor Por eso en este tipo de escenarios siempre vamos a encontrar una parte de negro y otra de rojo Como vemos en pantalla Ya que el negro representa la oscuridad, la muerte y el mal Y el rojo simboliza el fuego y la sangre del sacrificio Como lo venimos exponiendo hace muchos años Las mismas brujas de Rusia se visten de esta manera en sus rituales para representar lo recién mencionado Por lo que es simbología que ustedes mismos pueden comprobar Pero recuerden que esta es nuestra interpretación Un escenario que representa la oscuridad de la misma forma es el de Tiago PZK En el video de Entre Nosotros Donde también se nos enseña la artista de negro y luego de rojo Y básicamente, entre estos escenarios y uno extra que venera la codicia y la lujuria El videoclip se desarrolla ¿Qué necesidad tienen de hacer esto cuando no representan lo más mínimo lo que está cantando? Pues ninguna Pero ya sabemos que es todo negocio Y ellos hacen lo que las personas de más arriba les dicen que hagan Sin pensar ni por un momento Cuál es el mensaje que están transmitiendo con esta escenografía Lo único que les importa es el negocio Decir que Ryan Castro colaboró con Fade Otro personaje al cual también nos han sugerido que analicemos Como vemos, entre marionetas del negocio se entienden a la perfección Pero ese ya es otro tema Sé que el video ha sido corto Pero no me quiero extender mucho más en un tema que ya tenemos más que claro Así que por hoy esto ha sido todo Queremos saludar a Rocío Cruz Por unirse a nuestro canal o Patreon para demostrar su apoyo Y nos vemos en la próxima con un video nuevo Porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!